Al pasar Al pasar el tiempo Nos cambia la vida Te he visto crecer Cambiar a mujer Cuando ayer eras mi niña Se apodera de mi Una nostalgia que a veces duele Cuando te imagino toda una mujer Que corre, que va y que viene Y una lágrima de orgullo Pasan por mi mejilla Orgulloso de mirar A la pequeña que fue mi niña Y es toda una mujer Que pasaron los años Aquellas noches cuando dormías Entre los brazos de mamá y papá Y es toda una mujer Arrodillo mi voz Diciendo Mirando al cielo Yo doy las gracias Por la dicha que me permitió El orgullo de verte crecer Hijita amada Estar contigo hasta este día Que de mi brazo y ante el altar Hay una bendición Por ti Que cumples quince años Lloran mis ojos Temblan mis manos Es porque voy agradeciendo a Dios Hijo mía ¿Recuerdas cuando te decía Que sí, que no Que no puedes tener novio Que sí Solo era una broma mi amor Dios bendiga Tu alma de niño Hoy te pasas a ser Toda una mujer Con orgullo te besé al nacer Hijita amada Que Dios bendiga Tu alma que cambia Y te acompañe en tu caminar Hoy toda una mujer Que cumple quince años Lloran mis ojos Tiemblan mis manos Es porque voy agradeciendo a Dios Que es toda una mujer Arrodillo a mi voz Diciendo A Dios del cielo Le doy las gracias Por la dicha que me permitió Que es toda una mujer Ya pasaron los años Y aquellas noches cuando dormías Entre los brazos de mamá y papá ¡Adiós! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Felicidades! Vamos a pedir ese aplauso, por favor Para la reina de esta fiesta ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte las palmas! 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 Si quieras que nos denombre nunca más Amor de mis amores, si quejaste de quererte No hay olvidado que no entiendes, no nos enterarás Llega por decir que un hombre cambia mi suerte Se apuntará en mí que a mí se le conví sufrir A ver, fuera Fue fuerte Y esto es como la parábana de los búsquedos Unos, unos, unos Unos, unos Unos, unos 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 ¡Uuuh! ¡Au! ¡Uuuh! ¡Que se ve esta idea! ¡Au! ¡Ear! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ariba las pelotas! ¡Arriba! 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 ¡Abran las pelotas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Estando alegre y muy enrado Cuando la escuela venía hacia aquí Grita mi compa y ya se ha acabado Ya no hay cerveza, tenemos que ir Estamos, estamos secos, estamos secos Porque tanto todo se terminó La piscina era el bolso buena Y la cerveza ya se acabó ¡Gracias! 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 I had a good time with my first team... ...sonido pandanguero. I'm gonna give a shoutout to Elena Ponce... ...to Victoria guys, Daisy Ponce... ...Jasmine Camacho... ...Naroselli Ponce... ...with a cake... ...with a cake... ...so yeah, bye.